Sigue, sigue burlándote de mí, que ya vendrá mi revancha Ya verás, como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Y verás, como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue, sigue burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces un sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Ella se creyó la diosa Pero prometo que la voy a olvidar Si me siento en este mar Es porque quiero olvidar Que la amé con devoción Es por eso que al brindar En cada copa se va Parte de mi corazón Si le encuentran por ahí No le digan que yo aquí Brindo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que olvide ya su maldad Pozo, sírvame otra copa Que esa risa loca Yo quiero olvidar A esa Que sé que yo odiosa Dueña de mi vida La voy a olvidar No, no estoy llorando por ella Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Seguro pronto No vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se va a hechitar ¿Quién te crees? No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se va a hechitar ¡Gracias!